Con sentimiento Ven, empecemos de nuevo Olvidando el pasado No te vuelvo a fallar Sé, que a veces te he fallado Pero soy ser humano Me debes perdonar Disfrutábamos ratos felices Siempre en nuestras vidas reinaba el amor Y de todo y tu cruel corazón Cambió mi destino Me arrepiento de haberte engañado De haberte quitado la felicidad Otro amor como el tuyo Mi vida no vuelvo a encontrarlo Inténtalo mi vida Quiero estar a tu lado Ven a curar la herida Ven a curar la herida Que el destino ha causado No soporto la soledad Si contigo quiero vivir En tu mundo yo quiero entrar No me dejes morir así 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 Claro que ahora No me dejes morir así Os da kunstig clear No me dejes morir así Morirás alle-alcz Work-a-que Gracias. 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 ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? A este corazón tan necio A este tonto corazón Que no te puede olvidar Tonto corazón Es que siento tonto el corazón Es Henry Este es pa' mi gente latina Esta es la combinación entre Dominicana y El Salvador Henry Castro y la máquina ¡Muera la máquina! Por más que intento olvidarte Escapar a otros amores De refugiarme en otros brazos Tus besos y sabores Tus recuerdos de mi mente No logro sacarte ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? A este corazón tan necio A este tonto corazón Que no te puede olvidar ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? A este corazón tan necio A este tonto corazón Que no te puede olvidar ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? A este corazón tan necio A este corazón tan necio A este tonto corazón Que no te puede olvidar Tonto corazón Tonto corazón Este tonto corazón Pero el pobre no me entiende ¿Qué le voy a hacer? A este corazón tan necio 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 Y si te sigo acá ahora Es mi corazón que me controla No soy yo que quiero Lo sabes, mujer Y si te llamo a cada instante Es mi corazón que la atiendo Dice que vuelvas Dice que vuelvas Te necesita Mi corazón Te necesita Mi corazón Te necesita Mi corazón ¡Qué lindo, Morena! ¡El Henry! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Y tú, eres todo un amor Eres una canción que jamás morirá Eres tú, tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla en la playa más linda Jamás encontraré un amor como tú 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 Nunca en toda mi vida he visto una gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul Jamás encontraré un amor como tú 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 Gracias. 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Es el rey La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Y no sé dónde estás Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina Ya no me queda nada para vivir la vida Si ya olvidaste todo, también tus juramentos Y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia, no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razones Sin terminar conmigo, ya lo venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar del medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? No más por tu soberbia, no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razones Sin terminar conmigo, ya lo venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar del medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es Henry El Mambo Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar del medio, ¿qué más quieres? Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar del medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Dónde está el amor que me dabas tú? ¿Dónde va el amor que me dabas tú? No aguanto más todo este sufrimiento Este dolor que llegó aquí por dentro Miro tus ojos y no te veo Que si se dio, que ya, ya no te siento No dices nada, ni tu comportamiento Ya no es igual, fallaste al juramento Sé que me oyes, más no me escuchas Te quiero junto a mí, oh baby ¿Dónde está el amor que me dabas tú? ¿Dónde está el amor que me dabas tú? Para ti, Chori Enrique ¡Ja! ¿Dónde está el amor que me dabas tú? ¿Dónde está el amor que tú dabas tú? ¡Ay, niño! Con el licor pretendo olvidarte La situación solo produce amargue ¿Qué te enseñó si todo te lo daba? Que duro amor, esto no lo esperaba Imaginé que ya te perdería Que me esquivaras y te mostraras fría Con tu silencio me dices mil palabras Siento que te perdí, oh baby ¿Dónde está el amor que me dabas tú? Dentro del corazón ¿Dónde está el amor que me dabas tú? 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 Si quieres tiempo, ven y déjame saber Pero lo que tú quieres Pues yo lo intento todo Con tal de no perder chistes El pelo grisado, labios pintado Tiene a los tigres, estoy notizado Mami, just love me, hug me, homie No dime por qué me dejas tan rompí Me rompiste corazón como Mariah, homie Huele a la verdad, chicar o no No podemos escapar, quiero sentir un bajarán En el medio de la dulce, te voy a bajar Mami, ja, yo te quiero agarrar por atrás Mami, ja, tienes calzas veloz, coja ¿Dónde está el amor que me dabas tú? Mami, ja, tienes calzas veloz, coja Hoy te vas, quieres terminar conmigo No te importa mi sufrir, mucho menos mi cariño Dicen que el amor se pierde, cuando no existen detalles Que lo que se va no vuelve y eso sí que duele Cuando un amor te dice adiós, tú sientes que la vida se rompe en dos Y sufres y lloras y solo piensas volver con ella Pero no es fácil lograrlo sabiendo que le hiciste tanto daño A esa persona que te amaba y que por ti la vida te amaba Llora el corazón cuando se pierde un amor El alma se acelera y hasta pierdes la razón Llora el corazón cuando se pierde un amor Tú sientes que la vida se rompe en dos Llora el corazón cuando se pierde un amor Cuando un amor te dice adiós, tú sientes que la vida se rompe en dos Y sufres y lloras y solo piensas volver con ella Pero no es fácil lograrlo Sabiendo que le hiciste tanto daño A esa persona que te amaba y que por ti la vida te amaba Llora el corazón cuando se pierde un amor Llora el corazón cuando se pierde un amor El alma se acelera y hasta pierdes la razón Llora el corazón cuando se pierde un amor Tú sientes que la vida se rompe en dos Llora el corazón cuando se pierde un amor 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 Llora el corazón cuando se pierde un amor